Ahora que tienes tu idea, tu negocio, vamos, adelante, sigamos, pero veamos el tema legal. Sí, legal. ¿Será que puedes abrir la empresa? Porque tú dices, yo quiero abrir, te voy a poner una idea de un negocio que aquí en la ciudad de Santa Cruz está vendiendo mucho, la hoja de coca. Tener una tienda, tienda y vender hoja de coca. Es un negocio que te está dando mucho. Pero ¿será que puedes abrir? O sea, si analizamos así en forma empírica, todos haríamos este negocio. En tu casa, en la puerta de tu casa, poner un letrero y ya está. Pero analicemos. Necesitas cumplir inscripciones a entidades, a empresas o entes aseguradores. Mira, necesitas inscribirte a Fundempresa. En Fundempresa tienes que registrar tu nombre comercial. Voy a volver a colocar el nombre de la peluquería, Peluquería Elegancia. Yo no sé si en tu ciudad, Elegancia. Existe este nombre, Peluquería Elegancia. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a fundar empresa y tengo que registrar. Una empresa, un impersonal, más o menos cuesta 329 bolivianos y una SRL, algo así como 500, que ahora te explico eso. Pero Fundempresa podría rechazarme y me puede decir no, no puede abrir esa empresa porque ya existe en la ciudad de Oruro, ya existe en la ciudad de La Paz, etcétera. Entonces, eso significa que yo tengo que cambiar el nombre. Es muy importante esto. A veces uno piensa y analiza. He tenido un cliente que ha encontrado un nombre espectacular para una empresa de fisioterapia. Y me dice, así se va a llamar, más o menos era fisioterapeutas, algo así creo que era su nombre. Era excelente, era fácil que te acuerdes, atención, emoción y recordación. Pero ha tardado, abrió su NIT, el NIT fue un impersonal y abrió con su nombre. Ha tardado unos dos, tres meses en inscribir a Fundempresa y resulta que ese nombre ya estaba copado. Entonces, tuvo que cambiar el nombre. Si haces, si le haces, si él hacía un proceso legal, judicial, tenía todas las de perder. Necesitas inscribir a tu, a tu empresa a impuestos. ¿Sí? Estos son pasos a grandes rasgos, a impuestos nacionales. Necesitas inscribir a tu empresa al Ministerio de Trabajo. Necesitas inscribir a tu empresa a la Caja Nacional de Salud. Necesitas inscribir a tu empresa a las AFPs. Necesitas inscribir a tu empresa a la Alcaldía. Aquí te explico ahora un poquito de Fundempresa. En Fundempresa, tú puedes registrar como una empresa, estos son los tipos de empresas para registrar. Unipersonal, un solo dueño. ¿Sí? O sea, te conviene. Es una sugerencia nada más. Si tú quieres crecer solito, tienes un talento, una idea interesante, tienes algo de capital, haz esta empresa. Un solo dueño. Si tú quieres crecer de golpe, de repente tú quieres una peluquería, pero no pequeñita. Quieres algo grande, una peluquería, una estética, una peluquería grande, un salón de belleza grande. Necesitas socios. Tal vez vas a tener tres socios. Puedes tener de dos hasta veinticinco socios aquí. Son tres socios, ponen buen dinero. Claro, tu empresa va a ser grande de golpe. Sociedad anónima. Desde dos hasta, bueno, esto es infinito, la cantidad de socios que quieras. Tú podrías poner un precio a las acciones. Esto se mueve por acciones. De repente quiero que una acción, una acción generalmente vale en Bolivia entre 100 y 300 bolivianos. Pongo el precio de mi peluquería de 100 bolivianos. Y yo necesito un capital de 500 mil bolivianos. ¿Cuántas acciones tendría que vender? 5 mil. 5 mil se convertiría en 500 mil bolivianos. Pero tendría que esperar, ¿no? A ver quiénes quieren comprar mis acciones. Tal vez no todos los empresarios quieren comprar esto. Sociedad anónima mixta. Resulta que en mi peluquería quiero colocar también a personas de escasos recursos. Sí, de lugares alejados, escasos recursos. Entonces, ¿puedo ir yo a hablar con la alcaldía, con la gobernación o con la presidencia y decir, oiga, yo quiero ayudar, miren, quiero enseñar, yo soy experto en peluquería, quiero enseñar a las personas que no tienen dinero, quiero enseñarles a cortar el cabello. No les voy a cobrar, pero me gustaría que ustedes como gobierno participen. O sea, lo que ustedes van a hacer es darles al muchacho, a la señorita, un certificado. O de repente, para que haga esto, ustedes me tienen que dar en un terreno. Un terreno en el centro de la ciudad, ¿no? El gobierno siempre tiene sus terrenos, sus lotes. Yo voy a construir ahí el salón de belleza y yo prometo poner a todas las personas a enseñar. No les voy a cobrar, les voy a enseñar y les voy a forjar. Podría ser una sociedad anónima mixta. Es una combinación entre privado y gobierno estatal. Empresa colectiva. Una empresa colectiva, de repente, te ayuda a tener ciertas inversiones entre varias personas, ¿sí? Cada una persona te va a ayudar. Son colaboraciones, de repente, que hacen las personas. Hoy día yo quiero hacer mi peluquería. Viene una persona y me dice, yo te ayudaré con una silla. Yo te ayudaré con esto. A ver si funciona. Va a funcionar un año. O tal vez a los seis meses tú, que eres el cabecilla, el líder, te das cuenta que este negocio no va a funcionar. Entonces, no te haces responsable de muchas deudas y la empresa termina. Empresa de comanditas simples. Son empresas y también las por acciones, ¿no? Comanditas simples significa que cada persona se hace responsable, las personas que invierten en sus, en los emprendimientos, en los negocios, cada persona se hace responsable de sus inversiones. Eso es muy interesante y se da, se da muy poco en nuestro país, ¿ya? Porque muchos, muchos proyectos posee, tienes rasgos diferentes, que los emprendedores también tienen rasgos diferentes. Entonces, estas, estas comanditas generalmente o colectivos aportan con trabajo en sociedad, ¿sí? No necesariamente puede ser capital. De repente yo digo, ¿saben qué? Yo quiero, yo soy experto en peluquería. Es más, yo ya tengo una imagen. Voy a poner un ejemplito. Peluquería Jorge Arias. Resulta que toda Bolivia conoce al peluquero Jorge Arias. Es muy bueno. Tienes reputación. Pero resulta que ahora yo quiero ir a la ciudad de Trinidad. Con este nombre. Pero en Trinidad es posible que yo no vaya a estar. Entonces, les digo allá en Trinidad, hagamos una sociedad en comandita simple. Yo voy a prestar mi marca, mi nombre. Obviamente voy a cobrar algo, ¿no? También le llaman franquicias. Algo, pero bueno, una franquicia en realidad se vende. Voy a cobrar por esto, voy a ganar, qué sé yo, por cada corte de cabello que ustedes hagan, me van a pagar un boliviano. La gente va a ir a esta peluquería solamente por el nombre. No va a ir porque hay peluqueros expertos. Solamente por la marca. Eso también tienes que analizar. No existe un capital mínimo. Ya analizas qué es lo que tengas que hacer. De repente, los socios, aquí uno de los inconvenientes podría ser de que hay varios requisitos, bastantes trámites o de que otra desventaja es de que si tú eres socio, imagínate que tú en la ciudad de Trinidad tengas esta marca, este nombre, tú no eres, no tienes derechos sobre esta empresa porque la marca es otra persona. Y si tú, imagínate que tú ganes mucho dinero con esta marca y después quieres, tú te llamas, qué sé yo, Carlos. Y tú dices, no, yo ya soy experto, yo ya conozco toda la estrategia de Jorge Arias y tú abres tu empresa, es posible que no te vaya bien porque la gente va solamente por la marca. Es una desventaja, ¿sí? Y una ventaja interesante de Comandita Simple es que la gente está muy motivada porque dice, wow, yo voy a trabajar en esa marca. Eso tienes que analizar. Y en Comandita por acciones es similar caso, simplemente que las personas, ya muchas personas empiezan a invertir dinero. Dinero, dicen, claro, ¿no? Esta, esta, esta empresa, esta marca ya, ya vende. Entonces está bien, emprendamos o vayamos a invertir en esta empresa porque ya, ya tiene, ya tiene un nombre establecido. Eso está establecido por acciones y cada socio tiene que poner aportaciones. Entonces se hacen cargo de la administración, alguien tiene que hacerse cargo y tiene que responder por las deudas como también por todo lo que haga la sociedad. Algo así similar a una empresa de sociedad de responsabilidad limitada. Luego, recuerda poner un nombre bueno. Te estoy poniendo consejos, ¿sí? Y el primer consejo fue, analiza el tipo de empresa que quieres colocar. Mi sugerencia, unipersonal. Luego, analiza un nombre adecuado. Piensa bien en esto. Atención, emoción y recordación. Piensa en un nombre que las personas a la primera aprendan. Una sugerencia. Esto está confirmado por la ciencia. Los nombres o las cosas o los apodos o todo lo que va relacionado con chache, chicho, chú, se queda muy fácil con el cerebro. Nosotros hemos creado una empresa que se llama Chuchis. Todo el mundo se acuerda de esta empresa. Pero, del nombre, perdón. Pero, si analizas bien, chuchis, ¿qué vende? ¿Qué viene a tu mente? No sabemos qué vende. Chocherías, comida china, pollos chinos. Pero, al final, era un restaurante. ¿Sí? Entonces, eso hemos aprendido bastante en marca. Analiza bien tu nombre. Llama la atención. Emociona. Pero que también se recuerden. Este negocio hace unos 2, 3 años. Bueno, 7 años que ha estado vigente o está vigente. Pero, hasta el día de hoy, mucha gente que, desde el primer día que han ido a visitar, se les ha quedado en la mente. Eso significa hacer o colocar un buen nombre. Analiza eso. Tal vez, muchas personas quieren poner su apellido o el nombre de su hijo o de su hija. Pero, eso es un valor sentimental. Mira, te voy a poner este ejemplo. Estados Unidos. ¿Sabes qué es Estados Unidos? 2. Coloca el nombre para lo que sirve. ¿Quién es el creador de Facebook? Mark Zuckerberg. No le puso su nombre o su apellido porque en Estados Unidos tiene una cultura de colocar para lo que sirve. Este nombre ya te dice qué es o para qué sirve. Facebook, álbum de fotografías en forma digital. En cambio, en Japón, en la China, en Asia, al producto le ponían Suzuki. Imagina que tú no conoces Suzuki hoy día. Este es un apellido. Entonces, esa cultura es poner a tu negocio tu apellido. ¿Qué vende Suzuki? ¿Qué vende Facebook? Fácil. Ya te dice. Álbum de fotografías, pero digital. ¿Pero qué vende Suzuki? La verdad no sabemos. Si no tendría trayectoria, no sabrías. O sea, analiza. No le pongas el nombre. Si tu apellido es poderoso, coloca. Si el nombre de tu hijo o de tu hija es poderosa, coloca. Luego, puedes hoy en día inscribirte a Funda Empresa desde Internet. Aquí te dejo las páginas para inscribirte. Y si quieres hacer en forma manual a la antigua, te tienes que ir a hacer las largas filas a Funda Empresa, llenar los formularios en forma escrita, demorar lo que demoran, medio día, y te inscribes. Esto es al minuto. Empieza a entrar a la era digital. Aquí está. Te pongo ejemplitos, ¿no? Te dice, selecciona el tipo de empresa, el objetivo, a qué te dedicas, etc. Es una buena sugerencia hacerlo desde Internet. Aquí está la página. La página aquí te lo puse. MiEmpresa.gob.bo Te aparece esto. Y directamente analiza si quieres inscribirte como empresa unipersonal, ESR, el Mixt, etc. Si es unipersonal, fíjate, son 260 bolivianos. Ahí está el importe. Esto analiza si se actualiza cada año. Cada año también se tiene que pagar. Ojo, el inscribirte una sola vez a Funda Empresa no significa que es para toda la vida. Cada año tienes que actualizar. ¿Sí? ¿Quieres inscribirte a Impuestos Nacionales? Analiza si quieres ingresar al sistema especial o general. En resumen te voy a explicar porque más adelante vamos a tener un tema, un curso, un módulo para esto. Sistema especial es aquel empresario o emprendedor que no emite factura. Y como no emite factura, no paga el IVA y no paga el IT. Eso es lo interesante. Pero sí tiene que pagar impuestos. Tiene que estar inscrito en un régimen simplificado. Categorías, cinco categorías de acuerdo a tu capital. Pagas entre 37 bolivianos y 250 bolivianos. Régimen integrado. Esto es para el transporte. De repente tú quieres conducir un taxi, un auto, un micro, una volqueta, una flota. Ingresarías aquí. Pagarías poco impuesto. Régimen agropecuario unificado, RAU. El RAU significa que tú te dedicas a la producción. Vas a pagar impuestos anuales pero por hectárea. ¿Sí? O sea, no emiten factura. Esta es la característica principal. En cambio, el régimen general sí emite factura. Podrías ingresar como GRACO, gran contribuyente, PRICO o resto. GRACO significa grandes contribuyentes. O sea, todos los que ganan más de 1.200.000 bolivianos. 1.200.000 bolivianos anuales. PRICO significa las empresas grandes. En Bolivia existen 100 empresas grandes. Cada año hacen selección las 100 empresas que más dinero ganan en Bolivia. Aquí ingresarías cuando tu empresa esté en el top 100. Y es esto. Todas las demás empresas. Así, las pequeñitas, medianas, que sus ingresos no llegan a 1.200.000 bolivianos. Luego, muy importante, tienes que inscribirte al Ministerio de Trabajo, al ROE. Después de sacar tu NIT, ingresas a esta página, te va a pedir tu NIT, usuario y contraseña. Así de sencillo. Y tú decides si colocas si tienes trabajadores o no tienes trabajadores. Una unipersonal, esto me pregunta bastante. Podría no tener trabajadores. Una unipersonal. ¿Saben por qué? Porque la unipersonal puede ser familiar. Entonces, el principio de una familiar es que trabaje simplemente la familia y para el mantenimiento de la familia. Para la generación de empleo, para la familia o el alimento de la canasta familiar. En cambio, si tú haces una SRL, una sociedad, sí o sí tienes que tener mínimo un representante legal. Y este representante tiene que percibir un sueldo. Por si acaso, el representante legal o ejecutivo tiene que ganar un sueldo por encima de los 3.550 bolivianos. No un mínimo nacional. Analiza también ese factor. Tienes que inscribir a la caja. Sí, allá en el material para descargar, ya te voy a colocar el material que necesita, los requisitos para inscribir a tus trabajadores. Entonces, hoy en día tú decides a cuál caja inscribirlos. Ya tenemos la ASUS, la Autoridad de Supervisión del Sistema Universal de Salud. Entonces, ellos se encargan de hacer seguimiento a todo esto. Entonces, mira, de acuerdo a tu ciudad, analiza a cuál inscribir a tus colaboradores. Entonces, mira, la Caja Nacional de Salud no te sugiero porque todas las empresas generalmente los tienen aquí. Entonces, no te atienden muy bien. Piensa en tu colaborador. Si tú quieres que tu empresa funcione, tu colaborador tiene que estar muy bien atendido. Caso contrario, no vas a rendir como tú quieras. Entonces, prefiero no decirte a cuál caja asegurarlos porque cada ciudad tiene una caja que es mejor que la otra. Prefiero que te dediques a la tarea de investigar en tu ciudad cuál caja atiende mejor. Y muy importante, inscribir a las AFPs. Sí, muy importante. Este es el sexto paso. Tú como empresario, como emprendedor, analiza si quieres invertir o asegurarlos a tus colaboradores a AFP Previsión o Futuro. A tus colaboradores tienes que descontar el 12.71%. Eso es para su jubilación. Pero, por ser empresario, en Bolivia, lamentablemente, te doy esta noticia, existen las cargas sociales. Es decir, que el empleador tiene que pagar 16.71%. Es elevado, señores. Por eso es que muchas empresas, emprendedores, empresarios evitan este factor. Analiza eso. ¿Quieres emprender, arriesgar? Te felicito, hazlo, pero analicemos todos estos factores. Factores externos, leyes en Bolivia. Analicemos tu innovación, tu producto, si es servicio. Todos esos factores analicemos. Te invito a invertir y a emprender.